Ven, ven, ven. ¿Qué estás haciendo, hija? Ven, ven. Sofi, ¿qué estás haciendo, hija? Ven, ven. ¿Estás jugando? Ven. ¿Qué estás jugando, hija? ¿Un juego? Ese giro. Ay, jolera Ay, mamá A ver, Sofía ¿Qué estás jugando, mi niña? ¿Qué? ¿Estás bien concentrada? ¿Y los ojos? ¿Yare? Ajá Ay, hijo de la chingada Continuamos aquí Grabando las Yare Tírala Tírala, eso, Yare A ver, fíjale ¿Vas ganando? No ¿Y a las viejonas? ¿Y tú? A ver, Romy ¿Cómo te ha hecho vieja, hermosa? Hola ¿Y la flaca? Hola a todas ¿Y jugando a mi favorito juego? ¿Sí? ¿Cómo se llama a tu favorito juego, hija? ¿Roblox? Roblox, 6 millones y 5 Sí Ah, sí, fíjale a los castigos Sí Fíjale a los aburridos y los peos de los codos Y los judíos de los que... ¿Sabes? Hay un juego de mis primos dos que se llamó Tupai y de... ¿Cómo ve? Y uno de balazos, ¿verdad? Y lo hago en su juego con mi chica ¿Verdad? ¿Qué? Esos juegos no son para los niños, son para los adultos ¿Verdad? Sí Romy Te tratas de canciones, tienes que bailar y te traes un rey Híjole Híjole, papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el juego? Pueden continuar ¿A qué sirve? No se puede Oye, te ayudo, dije yo Estamos grabándolas Estamos calando esta cosa Ahorita nos lavamos Ahorita nos lavamos